de colombia cómo estás bien bien orgullo no ver tu hijo segunda pelea aquí en una cartera de esta empieza un camino largo pero pero con el respaldo tuyo como la vez aquí estamos yo estoy aquí para apoyar a mi hijo a mis tres hijos que están peleando entonces no hay ninguna cosa que ellos están pasando que yo ya pasé entonces aquí estoy para apoyarlos al 100 y así va a ser siempre para mí las cosas que cometiste error nos la vas a corregir con ellos o cada quien hace su error todo lo bueno y todo lo malo lo que pasó en mi carrera sirve para experiencia para mis hijos entonces no vamos a hacer el mismo error y vamos a seguir adelante y yo voy a estar a su lado cada paso yo sé que quieres a tus tres hijos sin duda uno quiere los hijos de la misma manera pero los tres tú lo ves diferente es difícil es aceptar para decir quién va a ser campeón mundial porque eso es el futuro es el futuro y nadie lo sabe pero de los tres cuál tú crees que tiene más talento los tres tienen tienen talento pero diferentes talento bueno los tres miren los tres saben boxear saben poner presión los los siempre los mando como mi jefe señor me mandaba a mí primero inteligente luego valiente fernando entonces la inteligencia es lo que gana peleas no la fuerza entonces así mando mis hijos y ellos me hacen mucho caso y estamos los tres campeones mundial sin duda en cinco o seis años en el nombre de diosito lindo muchas gracias